Ay, 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 ay Mirándome a los ojos, hazme tuyo otra vez, por última vez, sabe que estoy loco. Pedí tu cipresel, no la llegué a Chanel, quería probarme un poco, ya le quité el antojo. Tragos de genio y loco, ya van a dar las seis, y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo, y chingarte bien coco. Baby, ¿qué más? ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos de seis, baby? Bien chula y aparte de todo, te eres niño, diré, qué onda. Ay, que me escuchas. Ay, qué rico chacal. Ay, qué rico chacal. Chula, prendeme el porro, maquillate otra vez, no vayan a saber lo que te hace este cholo. Contéstale a ese güey, dile que todo bien. Mami, borra las fotos, que tomamos ayer, sin ropa en el motel, con las luces en rojo, Barbie modelo porno. Y tu ojos que te te rollo, el diablo hecho mujer, pero en ti me apretó bien, todita te conozco, hasta mejor que el tonto. Baby, ¿qué más? ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos de seis, baby? Bien chula y aparte de todo, te eres niño, diré, qué onda. Ay, pana, con esto me fui a pelo. ¡Ay, qué rico chacal! 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 ¡Ay, qué rico chacal!